Surat Taha Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Taha No te hemos revelado el Corán, oh Muhammad, para que te angusties Sino que es una exhortación para quienes temen a Allah Y proviene de quien creó la tierra y los altos cielos Él es el clemente, y está establecido sobre el trono A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra Lo que existe entre ellos, y lo que hay bajo la tierra húmeda Y no es necesario que alces la voz en tus alabanzas y súplicas a tu Señor Pues él conoce los secretos, y lo que está aún más oculto Él es Allah No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él A él pertenecen los nombres más sublimes ¿Y conoces lo que le aconteció a Moisés, oh Muhammad? No existe nada ni nadie conος A él pertenecen los nombres más sublimes Amén Ad advance Vio un fuego cuando viajaba con su familia y le dijo a esta, permaneced aquí, he divisado un fuego. Puede que allí consiga alguna brasa encendida para calentaros o a alguien que nos indique el camino. Y cuando llegó al lugar de donde procedía el fuego, una voz lo llamó por su nombre, Moisés. Yo soy tu Señor, y quítate las sandalias, pues estás en el Valle Sagrado de Túa. Y te he escogido a ti de entre tu pueblo. Escucha pues lo que te va a ser revelado. Ciertamente, yo soy Allah. No hay ninguna otra divinidad verdadera fuera de mí. Adórame pues sólo a mí, y cumple con la oración para glorificarme. La hora final llegará con toda certeza. Sólo yo sé cuándo sucederá, para recompensar a cada ser según se haya esforzado y haya actuado. No dejes que quienes no creen en la hora y siguen sus pasiones te aparten de tu fe, pues sería tu perdición. ¿Y qué es eso que llevas en tu mano derecha, Moisés? Moisés dijo, Es mi callado, me apoyo en él, sacudo con él las ramas de los árboles para que caigan las hojas de las que se alimenta mi ganado, y me sirve para muchas otras cosas. Allah le dijo, Arrójalo, Moisés. Moisés. Moisés lo arrojó y se convirtió en una serpiente que se movía con rapidez. Alá le dijo, Tómalo. Tómalo y no temas. Lo devolveremos a su estado original. E introduce la mano por el cuello de tus vestimentas, y presiónala en el costado bajo la axila. Al extraerla, aparecerá radiantemente blanca, sin que padezcas ninguna enfermedad. Este es otro milagro de tu Señor. Esto es para mostrarte grandes pruebas de nuestro poder. Esto es para mostrarte grandes pruebas de nuestro poder. Ve al faraón, pues se ha excedido en opresión e incredulidad. Entonces Moisés suplicó a su Señor diciendo, Señor, abre mi corazón dándome confianza y valor. Y facilítame mi misión. Y libérame de mi impedimento al hablar. Para que entiendan mis palabras. Desígname a un ayudante de mi familia. Desígname como ayudante a Aarón, mi hermano. Refuérzame con él. Y haz que participe conmigo en mi misión. Para que te alabemos. Para que te alabemos. En verdad, tú nos observas en todo momento y ves todo lo que hacemos. Alá respondió. Tu plegaria ha sido aceptada, Moisés. Y ya te concedimos nuestro favor en otra ocasión. 1. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 10. 12. ые rebounds. 12. 14. 14. 13. Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Y... Luego viviste unos años en el pueblo de Madian y finalmente has acudido a la cita conmigo que había decretado, oh Moisés. Surah Al-Fatihah Ve con tu hermano, con mis pruebas y milagros, y no os canséis de mencionarme y glorificarme. Surah Al-Fatihah Y habladle con amabilidad para que, tal vez, acepte la amonestación o tema a Allah. Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Allah les dijo, no temáis, yo estaré con vosotros escuchándolo y observándolo todo. Surah Al-Fatihah Señor, como prueba de nuestra veracidad. Quien siga su camino no tendrá nada que temer. Nos ha sido revelado que quien desmienta el mensaje que traemos, y le dé la espalda, será castigado. Surah Al-Fatihah El faraón les dijo entonces, ¿y quién es vuestro señor, Moisés? Surah Al-Fatihah Moisés respondió, nuestro señor es quien ha dotado a todo lo que ha creado de su debida forma y naturaleza, y ha guiado a todas las criaturas hacia lo que ha dispuesto para ellas. El faraón le dijo, ¿y qué hay de las comunidades anteriores que adoraban a otros fuera de Allah? El faraón le dijo, ¿y qué hay de las comunidades anteriores que adoraban a todos? El faraón le dijo, ¿y qué hay de las comunidades anteriores que adoraban a todos? Moisés respondió, solo mi señor sabe todo lo referente a ellos, y lo tiene todo registrado en un libro, la tabla protegida. A mi señor no se le escapa nada, ni se olvida de nada. Él es quien ha hecho de la tierra un lugar para que podáis residir en él, ha dispuesto en ella caminos, y hace que descienda la lluvia del cielo, para que con ella broten diferentes tipos de plantas. Comed de ellas y apacentad vuestros rebaños. Ciertamente, en todo ello hay pruebas del poder de Allah para quienes están dotados de razón. Os creamos a partir de la tierra, a ella regresaréis al morir, y de ella saldréis de nuevo cuando resucitéis. Y ciertamente, mostramos al faraón todos nuestros milagros, mas los negó y los rechazó. Este dijo, Moisés, ¿Has venido a nosotros para expulsarnos de nuestra tierra con tu brujería? Haremos una como la tuya. Fija una fecha para un encuentro entre nosotros, al que no faltemos ninguna de ambas partes, en un lugar donde nadie tenga ventaja, para demostrar qué brujería es la mejor. Moisés dijo, Celebraremos el encuentro el día de vuestra fiesta, y que la gente acuda a primeras horas de la mañana, para presenciar el acontecimiento. Entonces el faraón se retiró, Moisés reunió a sus brujos para preparar su plan, y regresó el día fijado. Moisés dijo a los brujos, Tened cuidado, No inventéis una mentira contra Allah, U os destruirá con su castigo. Quienes inventen mentiras contra Allah, serán los perdedores. Entonces los brujos discutieron en secreto acerca de Moisés y de su hermano. Se dijeron unos a otros, En verdad, Moisés y su hermano Aarón son dos brujos que pretenden expulsarnos de nuestra tierra con su brujería, y poner fin a nuestra supremacía y modo de vida. Moisés y su hermano Aarón son dos brujos que pretenden expulsarnos de nuestra tierra con su brujería, Quien gane hoy triunfará. Los brujos le dijeron a Moisés, Moisés respondió, Arrojad vosotros primero lo que tengáis que arrojar. Y cuando arrojaron sus cuerdas y callados, A Moisés le pareció que estos eran verdaderas serpientes que se movían con gran rapidez, debido a la brujería que realizaron. Entonces Moisés sintió miedo. Le dijimos, Arroja el callado que sostienes en tu mano derecha. Acabará con lo que han realizado. Lo que ellos han hecho es un mero truco, y los brujos no triunfarán nunca allí donde estén. 117. IPCAL AAMENTUM LAHO QUE BALLE AN ANAZEN LAKUM 111. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 121. إنه لكبيركم في جذوع النخلي ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى 132. y cuando Moisés arrojó su callado, los brujos cayeron postrados al percatarse de que lo que él había realizado no era brujería, y dijeron 142. creemos en el señor de Aaron y de Moisés 153. creemos en el señor de Aaron y de Moisés 153. creéis en Moisés y lo seguís antes de concederos yo permiso? seguro que él es vuestro maestro, que nos ha enseñado la brujería que sabéis. 153. ciertamente os amputaré las manos y los pies opuestos, y después os clavaré en troncos de palmeras. 154. así sabréis quién de los dos, si el señor de Moisés o yo, puede infligir el castigo más severo y duradero. 155. así sabréis quién de los dos, si el señor de Moisés o no, puede infligir el castigo más severo y duradero. 155. así sabréis quién de los dos, si el señor de Moisés o no. 155. los brujos respondieron, nos preferimos a vos por encima de las pruebas de la verdad que hemos recibido y por encima de aquel que nos creó. 155. decretad pues para nosotros lo que queráis. Vuestro decreto sólo nos alcanzará en esta vida. 166. Ciertamente creemos en nuestro señor y esperamos que perdone nuestras faltas y la brujería que nos habéis obligado a realizar. 167. y la recompensa de Allah es mejor y más duradera que la vuestra. 177. y quien se presente ante su señor el día de la resurrección, 187. y quien, habiendo negado la verdad, tendrá como castigo el infierno, donde ni morirá ni vivirá. Y quien se presente ante su Señor habiendo sido creyente y habiendo actuado con rectitud, ocupará un alto nivel en el paraíso. Entrará en los jardines de la eternidad por los cuales corren ríos y allí vivirán para siempre. Tal será la recompensa de quienes se purifiquen de sus pecados. Y revelamos a Moisés. Sal por la noche con mis siervos y abre para ellos un camino de tierra firme en el mar, golpeándolo con tu callado. No temáis ser alcanzados ni morir ahogados. Y el faraón extravió a su pueblo en vez de guiarlo. Oh hijos de Israel, ciertamente, os salvamos de vuestro enemigo y establecimos un pacto con vosotros en la ladera derecha del monte cuando dijimos la Torah a Moisés e hicimos que descendieran sobre vosotros el maná y las codornices. Comed de las cosas buenas ilícitas que le dieron. Que os hemos proveído, y no os excedáis negando mi favor sobre vosotros, e incurráis así en mi ira. Aquel que incurra en mi ira habrá caído en la perdición. En verdad, yo soy siempre indulgente con quien se arrepiente, cree, actúa con rectitud, y sigue después el buen camino, y se mantiene firme en él. Dijo Allah a Moisés cuando éste acudió a su encuentro durante cuarenta días y cuarenta noche es para recibir las tablas. Moisés, ¿por qué te has apresurado a venir dejando atrás a tu gente? Dijo Allah a Moisés cuando éste acudió a mí, y me he apresurado a acudir a ti, mi Señor, para que estés complacido conmigo. Dijo Allah a Moisés cuando éste acudió a mí, y me he apresurado a mí, y me he apresurado a mí, y me he apresurado a mí. Fرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. 151. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا Entonces Moisés regresó a su pueblo enojado y afligido. Dijo, pueblo mío, ¿acaso vuestro Señor no os hizo la buena promesa de concederos la Torah? ¿Se os hizo larga la espera, o más bien queríais incurrir en la ira de vuestro Señor, y por eso rompisteis vuestro compromiso conmigo de seguirme, y adorasteis a otros fuera de Allah? 152. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْزِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَالِكَ أَلْقُ السَّامِرِي Su pueblo dijo, no rompimos la promesa que te dimos por voluntad propia. Se nos hizo cargar con el peso de las joyas del pueblo del faraón, y las arrojamos a un hoyo donde había una hoguera siguiendo las órdenes del de Samaria, y lo mismo hizo él. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِيْجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَاهُمْ فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَىٰ فَنَسِي Tras fundir las joyas, el de Samaria modeló la figura de un becerro que emitía un sonido parecido a un mugido. El de Samaria y quienes lo seguían dijeron, esta es nuestra divinidad y la de Moisés, pero él lo ha olvidado, y no os lo ha mencionado. ¿Acaso no veían que no les respondía cuando le hablaban, y que no tenía poder ni para perjudicarlos ni para beneficiarlos? وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي Y ciertamente a Aarón les había dicho con anterioridad, Pueblo mío, habéis sido puestos a prueba con el becerro. Vuestro Señor es el Clemente, seguidme y obedecedme. قَالُوا لَنَّ بْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى Éstos dijeron, Continuaremos adorándolo hasta que Moisés regrese a nosotros. قَالَ يَا هَا عُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّ Cuando Moisés regresó, le dijo a su hermano tirándolo de la barba, Aarón, cuando viste que se habían extraviado adorando el becerro. ¿Por qué no me seguiste para informarme de lo que sucedía? ¿Acaso desobedeciste mi orden de no seguir el camino de los injustos? Amma la ta'akhul bilhihiati wala birra'si Inni khashitu an takul farraktabayna bani israeli Aarón respondió, Oh hijo de mi madre, no me cojas por la barba ni por la cabeza. Temí que me acusaras de dejarlos solos y de causar la división entre los hijos de Israel, incumpliendo así lo que me habías ordenado al dejarme a cargo de ellos. Entonces Moisés le preguntó al de Samaria, ¿Qué tienes que decir tú? Este dijo tratando de justificarse, Vi lo que los demás no vieron, el ángel Gabriel saliendo del mar cuando se ahogó el faraón, y tomé un puñado de la tierra que había pisado el caballo del enviado, el ángel Gabriel, y la arrojé con las joyas para modelar el becerro. Eso es lo que mi alma me sugirió hacer. 202. 256. 267. 279. 257. 278. 269. Moisés le dijo, Vete de aquí. Tu castigo en esta vida será que contraerás una enfermedad, y dirás constantemente a la gente que no te toquen, y tú no podrás tocarlos. Y te esperará un castigo en la otra del que no escaparás. Y mira la divinidad que adorabas. La quemaremos, y después arrojaremos sus restos al mar. Vuestra única divinidad es Allah. No hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto él, y su conocimiento abarca todas las cosas. Así es como te contamos parte de lo que sucedió a quienes te precedieron, oh Muhammad. Y ciertamente, te hemos concedido una exhortación, el Corán, de parte nuestra. Quienes se alejen de ella y no la sigan, cargarán con el peso de sus pecados el día de la resurrección. Permanecerán en ese estado eternamente, y qué pésima será esa carga para ellos el día de la resurrección. Y el día de la resurrección. Y el día de la resurrección. Ese día sonará el cuerno por segunda vez para que resuciten, y reuniremos a todos los pecadores que rechazaban la verdad con los ojos nublados por el terror del momento. Hablarán en voz baja entre ellos, y dirán que sólo vivieron en la tierra unos diez días. Nos sabemos bien lo que murmurarán entre ellos, y sabemos que el más acertado en su juicio dirá, Sólo hemos vivido en la tierra un día. Y te preguntan, oh Muhammad, acerca de lo que les sucederá a las montañas el día de la resurrección. Diles, mi señor las pulverizará y las esparcirá como si fueran polvo. Y nivelará la tierra dejándola plana por completo. No verás en ella ninguna depresión ni elevación. El día de la resurrección. todos acudirán directamente a la llamada de Allah, sin desviarse lo más mínimo tras salir de la tumba. Y todas las voces callarán ante el clemente, y no se oirá nada, salvo un ligero ruido de pisadas. Ese día de nada servirán las intercesiones, salvo la de quien haya recibido el permiso del clemente, y cuyas palabras lo satisfagan. Él conoce lo que sucede a los hombres en esta vida, y lo que les sucederá en la otra, mas ellos no tienen acceso a su conocimiento. Y todos los hombres se humillarán ante el viviente, el sustentador de toda la creación, y quien cargue con el pecado de la idolatría perderá. Y quien haya actuado con rectitud, y haya sido creyente no temerá ser tratado con injusticia, pues ni verá sus pecados aumentados, ni sus buenas acciones reducidas. Y así es como hemos revelado el Corán en lengua árabe, y hemos expuesto en él, con claridad, todo tipo de advertencias para que, tal vez así, los hombres teman a Allah, y reflexionen. Y así es como hemos revelado el Corán en la que, tal vez así, los hombres teman a la que, tal vez así, los hombres teman a la que, tal vez así, los hombres teman a la que. Exaltado sea Allah, el verdadero soberano, y no te apresures a recitar las aleyas del Corán por miedo a olvidarlas, oh Muhammad, antes de que el ángel Gabriel haya terminado de revelártelas. Y di, Señor, aumenta mi conocimiento. Y ciertamente, ordenamos a Adán con anterioridad no comer de un árbol concreto en el paraíso, pero lo olvidó desobedeciendo nuestra orden. Y no encontramos en él paciencia ni una firme determinación para abstenerse de lo que le habíamos prohibido. Y recuerda cuando dijimos a los ángeles que se postraran ante Adán, y se postraron todos, con la excepción de Iblis, que se encontraba entre ellos, y se negó a hacerlo. Entonces le dijimos a Adán, Adán, este, el demonio, es ciertamente un enemigo para ti y para tu esposa. No permitáis que os expulse del paraíso, y tengáis que pasar penalidades. Nunca conocerás el hambre en el paraíso ni la desnudez. Y no pasarás ni sed ni calor. Entonces el demonio le susurró. Adán, ¿quieres que te muestre el árbol de la inmortalidad y de un reino infinito? Adán, ¿verdad? Adán, ¿verdad? Adán, ¿verdad? Y Adán y su esposa comieron del árbol. Entonces sus partes íntimas aparecieron al descubierto, y empezaron a cubrirse con hojas del paraíso. Y Adán desobedeció a su señor, y se extravió. Después, su señor lo escogió, aceptó su arrepentimiento y lo guió. Altyazı M.K. Allah les dijo a Adán, a su esposa y a Iblis Descended todos del paraíso Seréis enemigos, vosotros y vuestra descendencia Los unos de los otros Recibiréis de mí una guía Quien la siga no se extraviará Ni será desdichado en la otra vida Pero quien la rechace y se aleje de ella Tendrá una vida llena de dificultades Y haremos que comparezca ante nos Ciego el día de la resurrección Entonces dirá Señor, ¿por qué has hecho que comparezca ciego Si en la vida terrenal veía? Al igual que abandonaste nuestra revelación cuando te llegó Y no quisiste ver la verdad Hoy te abandonaremos a ti en el fuego Así es como castigaremos a quienes adoren A otras divinidades y no crean en la revelación Ni en las pruebas de su Señor Y el castigo de la otra vida Es más severo y duradero Amén 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 ¿Acaso no? ¿Acaso no les sirven de ejemplo Las generaciones que destruimos anteriores a ellos A pesar de que pasan por delante De las que fueron sus viviendas cuando viajan? En verdad En ello hay una lección para quienes están dotados de razón De no haber sido por lo que tu Señor decretó con anterioridad Acerca de posponer el castigo hasta una fecha fijada Este ya se habría abatido sobre ellos Amén 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 Se paciente, oh Mohammed, con lo que dicen sobre ti quienes rechazan la verdad y glorifica a tu Señor rezándole antes de la salida del sol y antes de su puesta. Y reza también durante parte de la noche y durante el día para que quedes complacido con la recompensa que se te ofrecerá. Y no anheles los bienes terrenales que hemos concedido alguno de ellos para su disfrute con el fin de ponerlos a prueba, pues lo que tu Señor te concederá en la otra vida es mejor y más duradero. Y ordena a tu familia el salat. Y sé constante en su práctica. No te pedimos provisión alguna. Nos somos quienes te proveemos. Y el buen final en esta vida y en la otra será para los piadosos que temen a Allah. Y dicen quienes desmienten la verdad, ¿por qué no viene Mohammed con un milagro de parte de su Señor como prueba de su veracidad? ¿Acaso no han recibido la prueba del Corán que confirma las escrituras anteriores en las que se anunciaba tu llegada? Y si nos llevamos a las escrituras anteriores a través de su veracidad, ¿por qué no nos enviaste un mensajero para que hubiéramos podido seguir tu mensaje antes de haber caído en la humillación y en la desgracia el día de la resurrección? Diles, todos creyentes e incrédulos, estamos a la espera de ver lo que sucederá. Esperad pues, ya sabréis quienes están en el camino recto y están bien guiados.